El pasado fin de semana, DC Entertainment anunció en la New York Comic Con que Kaley Cuoco, la estrella de The Big Bang Theory, sería la encargada de poner voz a la versión animada de Harley Quinn en el DC Universe. Una noticia que ha sido muy bien acogida por el fandom, y cuya respuesta no se ha hecho esperar. Ha sido el artista de Instagram ArrobaBuzzLogic el primero que se ha imaginado como sería la versión de acción real de Harley Quinn si Kuo Kuo fuese la actriz protagonista, un papel que actualmente ocupa Margot Robbie, y el resultado es, cuanto menos, espectacular. Luciendo la clásica sonrisa a la que estamos acostumbrados gracias a su papel como Penny, el maquillaje de payaso le da un aspecto de lo más aterrador, una versión de Queen más macabra si cabe que la parecida en Escuadrón Suicida, y que sin duda haría las delicias de los fans. Ad Choices Advertising Real Invented By The Athletic en Streaming Para 2019 la serie animada de Harley Quinn en mostró su primer tráiler en la New York Comic Con, con Kuo Kuo poniendo voz a la protagonista. Está previsto que se estrene en la plataforma de streaming DC Universe en octubre de 2019. Robert Downey Jr. Escribe emotivo mensaje a Chris Evans Graven a Celia Lora en La Regadera, y completamente desnuda precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas, y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx. ¡Suscríbete al canal!